Hey, hola chicos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Partido lleno de polémicas, el clásico argentino entre River Plate y Boca Junior. Hey amigos, me gustaría que intentes empezar, por favor, me apoyaras con un me gusta a este video, la verdad no cuesta nada, así que de antemano muchas gracias. Y arrancamos con la polémica entre el beso de Diego Armando Maradona y Carlitos Tevez. ¿Y tú qué opinas? Además, para meterle más picante a la cosa, Diego Armando Maradona hizo la gallinita. Esa misma que se hizo popular porque Carlos Tevez ya la había hecho por allá a inicios del año 2000. Bueno, el partido estuvo muy lleno de polémicas, empezando por dos faltas claras que no le pitaron a River Plate y un gol mal anulado a River, por supuesto. El VAR tuvo que haber hecho presencia, a mi parecer, por la instancia definitiva que se jugaba. ¿Y tú qué opinas? Y arrancamos primero con la polémica porque River Plate se puso adelante en el marcador, pero el gol fue mal anulado, gol de Borré. ¿Y tú qué opinas? Todo eso ocurrió a los 10 minutos de la primera parte entre el juego entre Atlético Tucumán y River Plate. ¿Para ti fue fuera de lugar o no fue fuera de lugar? Y hablando de la primera polémica, Nacho Fernández lo bajaron en el área, pero Loston, el árbitro, no cobró absolutamente nada. ¿Esta jugada para ti fue penal o no fue penal? Para mí fue penal. Otra jugada polémica, Guillermo Ortiz tironeó de la camiseta a Matías Suárez. Este cayó dentro del área y no pitaron penal. Repito, esta jugada para ti, ¿penal o no penal? Deja tu opinión en la caja. Con este tremendo golazo, bombazo, Boca Juniors gritó campeón en Argentina. Boca Juniors se consagró campeón del fútbol argentino 2020, tras River Plate estar casi todo el campeonato arriba, en la cima del campeonato. Y en la última fecha, Boca Juniors le arrebató el campeonato. La tabla de posiciones quedó realmente increíble. Boca, tras ganar en la última fecha del torneo de primera división y aprovechar el empate de River Plate. Boca derrotó 1-0 a Gimnasia y River empató a 1 con Atlético Tucumán. El único resultado que le servía a River en este partido era ganar y no depender de nadie. Carlos Tevez fue el héroe de la noche. Anotó el único gol del partido, con un bombazo terrible desde la puerta del área chica que reventó el arco de Gimnasia. El gol hizo estallar al estadio La Bombonera, que tras de tanto estuvo al vilo de puro nervio. ¿Y tú qué opinas? ¿Boca Juniors se sacó la espinita después de la final de la Copa Libertadores? ¿O crees que aún no? La nueva directiva, con Juan Román Riquelme que estuvo en el palco como rostro visible y con Miguel Ángel Ruso como entrenador, festeja un título apenas dos meses después de asumir. Nada mal para Boca Juniors que terminó con tres puntos más que River. Realmente una tabla aparetada. Bueno amigos, eso es todo. ¿Tú qué opinas de este partido? ¿Cuál te viste? ¿El de Boca o el de River? Bueno, yo personalmente me vi el partido de Boca. Me quería el de River, pero por temas de televisión no pude. Realmente los dos partidos estuvieron vibrantes y pues nada más. Enhorabuena a los Eneises que consagran nuevamente campeones. Esta vez de fútbol argentino. Amigos, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte a Fútbol Total. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.